Continúa disfrutando del mejor merengue, el Strap Rex Torramo Bueno Raquel, Raquel llega de salir No sé para Raquel, no vayas con la rangelita Pero Raquel, la cumbida va a salir No sé para el tren, no te ama la rangelita Pero Raquel, la cumbida va a salir No sé para el tren, no te ama la rangelita ¡Uh! Un rodillo contigo ¡Uh! ¡Anazino! Pero Raquel, la cumbida va a salir No sé para Raquel, no sé para la rangelita No sé para Raquel, no te ama la rangelita No sé para Raquel, no te ama la rangelita Raquel es una chica, inteligente y bonita Me tiene que comprender, mi querida Raquelita No sé para Raquel, la cumbida va a salir No sé para Raquel, no te ama la rangelita No sé para Raquel, no te ama la rangelita No sé para Raquel, no te ama la rangelita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vaina! ¡Récorneros! ¡El Rodríguez! ¡Increéndanlo! ¡Pero Raquel! No seas mala Raquel, no seas mala, mi Raquelita Raquel, déjame salir No seas mala, Raquel, déjame salir Chuba ¡No seas malarrate! De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse.